Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre, por favor? Valeria Morales. Victoria Morales. ¿Cuál es tu grupo, qué deporte practicas? Canotaje. ¿Canotaje a las dos? Sí. ¿Qué edad tienen? 15 años. ¿De dónde son? De Baja California. ¿Sí? ¿Desde cuándo están aquí y qué servicios tienen? Desde el 12 de enero. Desde el 12 de enero. ¿Qué servicios están haciendo aquí o qué concentración están haciendo? Estamos concentradas para ver quién clasifica los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Sí? ¿Y dónde practican el canotaje ya? En la pista de Cuemanco. Sí. ¿Cuánto tiempo practican? Practican los vientos, todo lo que hacen, ¿no? O sea, desde que se levantan. ¿Cómo es su día? Un día, un día normal. Bueno, pues nos levantamos a las 6.47, nos vamos a desayunar. Después a las 8, nos vamos a la pista. Lo que es a las 9, 8 y media, hacemos gimnasio, ramar. Y después de, ya sea un día gimnasio o primero, después ramamos. O primero ramamos, después gimnasio. Después venimos, comemos, descalizamos. Y a las 4 nos vamos otra vez a la pista de Cuemanco. Y ya nos desocupamos como a las 6 y media. Y ya nos vamos a ir acá, llegamos aquí como a las 7. Nos nos vamos a bañar y ya, vamos a cenar. ¿Quién les patrocina aquí? ¿El gobierno o la parte de sus papás? Pues el Estado. ¿El Estado les está pagando? ¿Cómo te sientes al poder representar al Estado de Baja California de una manera tan suave? Pues contenta porque somos de las pocas caministas camininas de Baja California. ¿Tienes más compañeros de Baja California aquí? Sí, ahorita somos 5 los que estamos aquí. Ok, pues si gustan, mandarnos un saludo a Baja California, desde México. Vecino. Adelante. A los papás, a los novios. A mi familia, a mis papás, a mis hermanos, amigos, amigas. ¿Son hermanas? Claro que sí. ¿De qué escuela son? De la secundaria 101 de Indecar. ¿Dónde está esa? En el Alca, en el centro de alternamiento. Ok. ¿De qué primaria son? Secundaria. 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 Ah, calmo, se ven, se ven. ¿Dónde? ¿Qué colonia? Jardín Dorado. Jardín Dorado. Ah, ok. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias.